Donde brillan los mares y sopla fuerte el viento En un viejo balcón frente al golfo de Sorrento Un hombre abraza a una mujer sin contener su llanto Se despide una vez más y vuelve a empezar el canto Te quiero tanto, amor Te quiero tanto, tanto, tanto amor Y en la distancia quedan por siempre tus palabras Pide la luz y meto al mare, pensó a la noche y la inamérica Ma era no solo en el ampare, él la había encasado en elica Sentir dolores en la música, salzó del piano fuerte Ma cuando vi de la luna uscire de una nubola Él sembra más dulce que la muerte Te quiero ver, ¿sabes? Te quiero ver, ¿sabes? Te quiero ver, ¿sabes? Más tanto, tanto, tanto Más tanto, tanto Y una calle enorme Que soy el sangue Que soy el sangue Ni te vengas hay Te amo